A continuación te presentaré la historia de Jonathan Rex, el hombre que enfrentó un extraterrestre al intentar rescatar su perro. Escucha y saca tus propias conclusiones. En 1996, el Dr. Jonathan Rex afirmó su perro desapareció en el bosque. Él rápidamente inició su búsqueda para ver si podía hallarlo. Al entrar al bosque, encontró un ovni flotante con forma de púa. Rex regresó a su casa y sacó una cámara para grabar el incidente. Al volver, vio como un ser no humano atacó su perro, cogiéndolo de su mandíbula y superándolo terminando con su vida. Rex, según su relato con una rama, logró debilitarlo, incluso al punto de ganar la confrontación. El Dr. Jonathan le hizo una autopsia al ser, además de extraerle una extraña pulsera dorada, una tabla tipo surf que flotaba y, lógico, el cuerpo del extraterrestre. Esa misma noche, llegaron misteriosas camionetas blancas, llevándose el cuerpo y la tabla del alien. El Dr. Jonathan, en las últimas de sus conferencias, aún presenta el brazalete. Eso sí, la grabación, supuestamente él fue robada por agentes del gobierno. ¿Tú qué opinas? ¿Una historia real? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Has estado en Omniterror. Hasta pronto.